Bueno, estoy en Sarandí, Madariaga al 800. Como vemos, parece que el intendente... Hay lugares que no le informan, no pasa, no sabe y no repara. Bueno, hoy, yendo a La Plata, como ven, un lindo pozo, donde es imposible esquivarlo por la cantidad de tránsito que hay, donde se ve gran circulación de ambas manos. Terminé con el auto en el taller, con este hermoso pocito. Que no le falta nada al pocito, ¿no? Los hierros a la vista, yo pensé que había pinchado, pero no. Bueno, tengo el auto en el taller y vamos a ver qué es lo que se dañó. Así que no pude cumplir con mis tareas laborales. Y es indignante, ¿no? Uno como vecino le aumentan todos los impuestos, lo aumentan casi en un mil por ciento el impuesto automotor para los que tenemos el vehículo municipalizado. Y nos encontramos con esto. Que no podemos circular tranquilo, que tenemos que dejar de cumplir con nuestras tareas laborales. Y para peor, ahora asumir el gasto de qué es lo que va a ser la reparación. Como ven, los camiones de gran porte es difícil esquivarlo cuando uno viene andando. Hay ratos donde se circula tranquilo y uno puede esquivarlo. Y hay otros momentos donde no se puede. Lo reitero, esto es Madariaga, al 800 en Sarandib, como para que alguien le avise al señor Intendente Chornobrof a ver quién se hace responsable de este daño causado.